La persona que viene acá, la señora que acaba de bajar es una discapacita, es una persona con las... Pues sí, pero él también necesita... ¿Me permite? ¿Le voy a ayudar a despejar? No, no, yo... ¿Le podría mandar una patrulla, por favor? ¿Usted? ¿Usted tiene una persona? No, 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 no insulte, no insulte, no insulte, señor. Yo te llevo, no te preocupes, disculpa, lo que pasa es que está incomunicado por la persona que te quedó. Yo tengo acompañado. Si una persona viene sola, entonces sí es un gran problema. Es una persona de desmantiquimia. ¿Tú me enseñan la manipulatoriedad? No, no importa. A ti te pido una disculpa. A ti te estoy pidiendo una disculpa. A la gente huevona. Que nada más que no hace algo por los demás. Que nada más se pone ahí, mira nada más. Hasta ignorantes. ¿Gusta? Hasta ignorantes. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Sí, ahorita te las doy. ¿Qué ignorante, señor? Hasta deja a la niña ahí. Imagina que se la secuestran y luego está chillando. ¿Con nombres? No, 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 no. ¿Qué gente? No, no, no. Y desesperado es por algo. No fue por otra cosa. Te ofrezco una disculpa. Sí, se pasó a la ófora a comprar mis cositas, el señor. ¿De qué? Ay, pues se metió a la ófora. Hasta tienen asuntos. No, 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 no. ¡Viejo pelón feo! Así es. De hecho ya se va la persona, ¿eh? ¿Qué piensas de esto, John? La gente no sabe cómo justificar. Cuando... ¿Y las planas dale para que... ¡Cállate! ¡Cállate, viejo pelón! La verdad sobre... ...y las planas... ...hacia insurgentes. ¡Lor pelón! Si así se va el... ...esta persona... Sí, así es la persona. ¿Qué opinas, John? Así es esto. La inconsciencia de la gente. ¿Pero llamamos Lord Pelón? Lo podríamos llamar... Lord Valemadre, son. Lord Valemadre. Lord Valemadre. ¿Punto? No, ¿por qué? Pues así es esto. Lástima. Y todavía insultando, ¿no? Porque podría haber dicho... Nadie lo agredió. Si se dan cuenta, nadie lo agredió. ¿Cuál es tu nombre? Señor... Mi nombre es Jonathan Pina. Señor de afuera.